Seguimos en este musiquero de antología a través de televisión continental. La Navidad es siempre una época de regocijo espiritual y unión de la familia. Pero también en algún momento hubo unión familiar, pero a nivel de personas de un medio de comunicación, Radio Estación Electra. Y por ello en este momento está en el musiquero de antología a través de televisión continental, Leo Ríos Escarcha, a quien le damos una cordial bienvenida por ser parte ahora en esta entrevista de este programa de televisión continental. Bienvenido a este programa, mi siempre y estimado y bien ponderado Leo Ríos. Iván, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos los televidentes y gratamente complacido con la visita a este humilde hogar y naturalmente con esa visión de poder transportarnos hacia el pasado. Es muy grato tenerte acá y naturalmente ver los programas que realizas y a través de este musiquero transportarnos al ayer. Es muy grato tenerte aquellas imágenes que con seguridad van a retrotraer para muchos amigos televidentes, como también habrá que esperar de que algunos jóvenes puedan recordar algunas personas mayores que han conocido. Y si de recordar se trata, cuando yo ingresé a Radio Estación Electra, lo primero que me llamó la atención en la dirección de aquella estación de radio, donde estaba el ingeniero Miguel Vivado, es la fotografía que tienes entre tus manos. Una fotografía que otrora fue realmente un gran recuerdo deportivo. Radio Estación Electra, ahí podemos ver a grandes figuras de la radio que en ese momento estuvieron practicando deporte. Por favor, indícanos de quiénes se trata y en qué momento histórico se reflejó esta fotografía deportiva. Bueno, esta fotografía ha estado por toda la temporada de Radio Estación Electra, tanto en la dirección cuando estuvo en calle Bolívar, como también en calle Junín, ya en la cooperativa. Y yo digo que esto es un icono dentro de lo que ha sido nuestra actividad, porque hemos podido marcar mucha diferencia en el aspecto deportivo también. Bien, y podríamos recordar a Mario Arce, quien está parado, un conocido nuestro, que en paz descanse, René Zulita, Edgar Velasco, que en paz descanse también, un gran hermano, David González, quien está radicando la paz, está don Fernando Rojas, que también formó parte de este equipo de Radio Electra. En la parte inferior tenemos a Moki González, quien ha estado enmarcado principalmente en el libretaje y que seguramente recuerdan muchos, Mario González, mi persona, está Daniel Martínez y de director técnico, Pepe Vargas. En tal circunstancia ha sido un icono de esta fotografía que ha marcado siempre la diferencia dentro de lo que ha sido el aspecto deportivo y que también iremos recordando algunos otros detalles dentro del aspecto deportivo. Pero Electra ha tenido su alto nivel. Como bien lo decía el eslogan, Electra, punto alto en radiodifusión y también en muchas otras actividades. Previamente, Leo, recordamos a través de estas siguientes fotografías esos momentos históricos de Radio Estación Electra. Allá, por ejemplo, podemos ya estar observando de izquierda a derecha esas fotografías que de por sí son muy interesantes. Por favor, ¿de qué se trata esta primera fotografía de izquierda en la parte superior? Bueno, es un reconocimiento, ah no, la certificación a un curso de periodismo que realizó la Universidad Autónoma Tomás Frías, es el rector de esa época, el rector Julio Miranda Jurado, que posteriormente también nos hizo el reconocimiento en esa oportunidad. En el que, esa fotografía que es de periódicos, si ustedes pueden observar amigos, está embarcado dentro de una programación de impactos con Jaime Cuella, que en Paz del Cance, él tuvo la iniciativa de realizar muchos programas periodísticos, pero que agotinó a casi los que estábamos inmersos en la actividad de prensa también. Bien, recordaremos a Edgar Velasco, está Luisín Velásquez, el profesor Gualberto Medrano, bueno, ahí está, si no me equivoco, Freddy Paredes, Wilfredo Tapia, mi persona, Jaime Cuellar, Raquel Cordero y Marco Antonio Rosso, un equipo que formábamos de impactos y que posteriormente hicimos también El Espectador y otros programas periodísticos, pese a quien pese. Esta otra fotografía también es algo muy grato recordar, porque se trata de una fotografía enmarcada en parte del personal de Crónicas Potosinas. Hay varios componentes de este grupo teatral, radioteatro que hacíamos en la programación de Electra y que seguramente reconocen a muchos amigos. Ahí podemos observar a la hijita del doctor Armando Paz, Carminia, también un amigo ahí, mi persona, está Gabriela Barrón, la amiga Ruth, Freddy Paredes, Edgar Velasco, otro amiguito que, bueno, no recuerdo el nombre, doña Irma Agustillos, el doctor Armando Paz Navarro, está Raquelita Cordero, Jaime Cuellar, la señora Frida y finalmente David González. Este es parte del elenco que teníamos en Radio Electra en Crónicas Potosinas. Las siguientes fotografías son parte ya del interior de Radio Estación Electra, donde se hacían programas. Ahora, por favor, puedes indicarnos las fotografías que se encuentran debajo del aniversario de impactos. Estamos en un aniversario de Radio Electra compartiendo, particularmente ahí se encuentra don Jaime Cuellar, que era partícipe unánime de la actividad. También estaba su esposa, nuestros compañeros, David González, Pepe Vargas, Juanito y, bueno, mi persona allí estaba. Esta otra foto que ustedes seguramente están observando está Leo Ríos, Carlos Miranda y Mario González. Esa es la cabina de Radio Electra. Exacto, la cabina donde se hacía luz y sombra, un programa que ha tenido vigencia plena. Y a propósito de ello, antes la juventud trataba de buscar algo atractivo para hacer sus pedidos. Esta, por ejemplo, es un, yo diría que una forma grata de llamar la atención, porque hacían sus logotipos, Radio Electra, luz y sombra, y los discos que mandábamos nosotros. Esta otra, por ejemplo, viene de la ciudad de Sucre, que también nos mandaban una especie de tarjetas que nos hacían ver más grato la solicitud de nuestros amigos, especialmente con la carta incompleta que lo realizaba en el libretaje Moqui González. A propósito, Leo, yo recuerdo que Electra, en 1978, bueno, personalmente solía escuchar en la ciudad de Cochabamba, en las horas de la noche. Hubieron reportes de sintonía de Cochabamba, de Sucre o de otras ciudades. Sí, efectivamente, y es lo que tengo como testimonio, estas y otras cartas que llegaban principalmente de Cochabamba, con los amigos que se iban a estudiar diferentes carreras en Sucre, y naturalmente nosotros teníamos ese vínculo de poder mandar algunos mensajes, o por lo menos los saludos que eran importantes para sus familiares, tanto quienes estaban en Cochabamba, en Sucre, hasta en Tarija, y por esa razón de que Electra se caracterizaba, de tener, digamos, la audiencia principalmente a partir de las 22 horas hasta las 0 horas de los días sábados cuando hacíamos luz y sombra. Leo, podemos verificar otra fotografía, ya que la verdad es también muy histórica en Radio Electra, y veo al ingeniero Vivado, sí, a ver, por favor. Sí, si te acuerdas bien, Iván, esta es la sala de grabaciones. Así es. Está el doctor Armando Paz Navarro, el director de ese entonces, el que en paz se alcance, Miguel Vivado, y también Jaime Cuellar, uno de los propiciadores de diferentes programas que nos daba la oportunidad de realizar junto a él. Más abajo ve una fotografía a Raquel Cordero, seguramente sirviéndose las exquisitas salteñas potosinas. Efectivamente, fue un agasajo de una de las autoridades de aquellas épocas, más o menos de los 70, 80, debió ser, en la prefectura, cuando estuvimos en un aniversario de los radialistas. Está Irma, bueno, en este caso Gladys. Gladys Rivera. Sí, y Raquelita, ¿quién les habla? Ramiro Heredia. Ramiro Heredia, uno de los grandes compañeros también de la radiofusión. Pero también en Radio Estación Electra se practicaba el deporte, y obviamente el fulbito era lo más importante. Hay una fotografía casi, pienso yo, si no me equivoco, casi en la última etapa de Radio Electra. Bueno, la primera que tal vez han podido observar está de una definición de lo que fue las Olimpiadas Interradiales. Y Electra ha tenido, gracias a Dios, la suerte de ganar varios eventos. Y esta fotografía se sacó cuando se definió con el ciclo, en un evento ya casi definitorio, por haber empatado en puntaje y demás situaciones en las diferentes actividades, porque no solamente era fútbol, no era fútbol de salón, sino había ajedrez, ping-pong, todos los deportes que podía aglutinar, digamos, en ese entonces las Olimpiadas que realizaba Gonzalo Calderón, que empate al cáncer. ¿Hay otra fotografía deportiva ahí? Sí, esa es, digamos, ya de la otra época cuando realizábamos nuestros, tú también ya estuviste ahí trabajando, nuestros programas interradiales, vale decir, ya internos de programas, y es una fotografía que realmente también nos trae gratos recuerdos, porque ya contábamos también con nuestras familias, nuestros retoños, está ahí Osberto con su hijo y mi persona con mi querida hija Scarlett. Bueno, pero también Leo Ríos ha estado inmerso en la prensa y últimamente en la prensa deportiva, y también podemos ver algunas fotos de esas actividades que por supuesto son muy importantes a nivel de radiodifusión. Claro que sí, gracias a Dios y al empuje de varios maestros como Antonio González, Jaime Cuellar, he podido también hacer algo de prensa general. Es una de las fotografías que concebirán muchos de nuestros compañeros también, recuerdan, está Carito Zárate, mi persona, Don Armando Olmos, mi querido Huguito Azurduy, Edgar Velasco, que en paz rescanse, y mi querido amigo y ponderado Tinky Castillo. Otra fotografía ahí al lado. Esta es ya de un curso de periodismo internacional que hicimos con quienes estaban inmersos en poder darnos conocimientos que llegaron de Cuba. Están ahí personalidades que de una u otra forma han impulsado también el poder capacitarnos. Está nuestro amigo presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Numbair, Rolando Montesinos, y mi persona que hacía locución ya en la clausura de este evento. Hay otra fotografía en la parte inferior. Esta es también de la Federación del Círculo de Periodistas Deportivos, cuando teníamos un aniversario más, contando con los diferentes compañeros en un acto de premiación o de reconocimiento también por la labor que realizamos. La fotografía que está ahí al lado, puedo vislumbrar a Juan Carlos Mendoza, a tu lado izquierdo, hoy que está en Continental Radio, haciendo un programa deportivo. A ver, ¿quiénes son las otras personas? Bueno, efectivamente, con Juan Carlos he tenido la oportunidad de estar dentro de la directiva del Círculo de Periodistas Deportivos. Juan Carlos, Juan Carlos, Abel Subieta, que en paz descanse, falleció. Nuestro gran amigo, miren, tanto tiempo que estábamos juntos también en el aspecto deportivo. Se me va el nombre, pero he estado en Carlitos Sotomayor. Otra fotografía ahí al lado. Es la misma directiva que estábamos en el Salón de Honor del Círculo de Periodistas Deportivos. La misma directiva, más los miembros del Tribunal de Honor, que naturalmente está don Alfredo Tapia y don Mario Huitrago, junto a toda la directiva de esa oportunidad. A mediados de la década de los 90, Jorge Oropesa Terán fue alcalde de Potosí. Ahí podemos ver, así notar la entrega de un certificado. ¿Cuál fue ese acto cultural desarrollado? Bueno, como siempre, las autoridades han ponderado la labor de muchos trabajadores en comunicación y los hicieron un homenaje, un agasajo, dentro de lo que ha significado también la Honorable Academia Municipal. Y don Jorge Oropesa también hace entrega de uno de los aspectos de distinción en la oportunidad de lo que fue el aniversario de los trabajadores de radio y televisión. El Amigo Musical fue parte importante en la vida radial de Leo Ríos Escarchi en Radio Estación Electra. Y ahí ustedes pueden vislumbrar en la pantalla de un monitor cuatro fotografías. Por supuesto, no muy bien visibles, pero de cualquier manera nos recuerdan a ese gran programa que tuvo Radio Estación Electra. Pero parte del Amigo Musical, por supuesto, fueron los discos de vinilo. Hoy que son grandes joyas a través de la música. En tus manos, explícanos en qué consiste ese vinilo. Si tú puedes observar, y nuestros amigos televidentes, la iniciativa de quienes procuraban mostrar la producción discográfica lo hacían de diferentes formas. Ya hemos podido observar de otros intérpretes, esto es de música de aquella época de los 70. Imagínense, un atractivo con estas bellísimas niñas y un disco que naturalmente nos hacía vivir. Como, por ejemplo, con los temas del amor, como el viento un día se va, el mosquito. Y tantos otros que naturalmente han tenido vigencia en la época de los 70 principalmente. Este es uno de los temas o de los discos que han tenido bastante aceptación en lo que hacíamos en las programaciones de Luz y Sombra. Y naturalmente teníamos también la posibilidad de entrar en contacto con varios amigos del exterior del país para que nos puedan brindar temas o discos originales. Estos son argentinos, como el de Dani Cabuche, el de Barrio Maniloy, que fue prácticamente una primicia que nos llegó con Copacabana. En 1977, 78, 76. Sí, más o menos, ¿no? Y naturalmente hicimos época también Luz y Sombra con eso. Este ritmo creo que a ti te agrada bastante. Sí, soy fanático de la música funk y de la música solo. Imagínate, había una colección enorme que nos llegaba, pero a veces porque nosotros éramos tan desprendidos, dábamos nuestros premios en discos. Y entonces la música que se producía en Bolivia siempre era muy atractivo para toda la gente. Y por eso de que concursaban, llegaban hasta la radio, y tenía la posibilidad de poder enriquecer su discoteca nuestros amigos siguientes. Quiero hacer énfasis en este disco. Imagínate, este es un disco que se realizó en Cochabamba, el sexto festival folclórico de la canción boliviana, en 1966. 69. Perdón, 69. Todavía no estaba yo en el extra, pero sí era fanático de Don Pedrito y Cusuchi. Pedrito y Cusuchi Parada, Dufleros de Tamoso y Freddy Vidovic. En este disco, un lado está grabado con aquellas travesuras que tenían estos dos grandes de lo que ha sido la comunicación y también el arte en las tablas. Muchos deben estar recordando que Pedrito y Cusuchi se presentaban en el cuarto centenario y volteaban taquilla. Por lo que veo, ese disco es muy poco usado. Es increíble tener un disco. A ver, por favor, muéstranos ese vinilo, ese de Lauro, de 1969, aún en un plástico. Realmente es, para no creer, un vinilo muy bien conservado. Es un gran mérito para un hombre de radio como es Leo Díos Escarcha. Algo más, Leo, en esta entrevista que de por sí se ha hecho muy interesante, porque hablar de la historia de la radio es siempre también referirse necesariamente a Radio Estación Electra. Andeladamente quiero agradecerte. Si hay algo que quizás haya podido obviar u olvidar, pues en este momento es oportuno para poder agregar importantemente a esta entrevista. Bueno, realmente habría que tal vez recortar algunos otros recuerdos más que hay dentro de aquello que hemos guardado muy celosamente, especialmente los discos de vinilo. En alguna oportunidad te había comentado que no solamente son estos discos LPs, sino también tengo algunos pequeños. Que no se estén detenidos.